Aquí es mi Willy, mi Willy, mi Willy, comentando desde mi invitación, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, vamos a hacer un reaccionando Y, como no, a los dioses, Vegetta y Willyrex, ¿ok? Así que nada, vamos allá, me estáis pidiendo, por cierto, muchísimos reaccionando, ¿vale? A un montón de influencers, de youtubers, de demás Willy, ¿qué estás haciendo? Vale, esto es vista de Willy, está jugando con Vegetta Yo lo he dicho, me habéis pedido mucho reaccionando a, bueno, a youtubers y a gente que ya ha jugado a Rainbow Así que no os preocupéis, que iremos cogiendo a diferentes personas, ¿no? De la comunidad hispanohablante y ir reaccionando a ellos Así que nada, vamos a ver qué tal de esta partida, van 1-0 ya, ¿eh? Cuidado, cuidado que está corta, esos que no hizo buena primera ronda Dios, no se ve un cagado, tú Madre mía, que madre se veía antes dentro, ¿eh? Vamos, Willy ahí, ya se ha llevado uno Juega ese mirilla, además, en plan TryHard, en plan Call of Duty No se conoce el mapa todavía, porque está el Vegetta para ir rapeando Sí, sí, voy a ello, voy a ello Juega ese mirilla, madre mía Como se veía antes, oscuro el juego ¡Willy! Vale, Willy, acaba con él Ahí está, y le tira piña para rematarlo, ¿eh? Madre mía, abuso, lleva doble, lleva doble Vale, con el martillo Ah, vale, que está Uy, creí que iba a funcionar, creí que iba a funcionar el rehen No, 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 está lejos, está lejos Tengo un martillo No sé cuánto... Este vídeo debe ser bastante viejo, porque parece que es de los... Yo creo que es del año cero esto O sea, que es de cuando todavía la gente no sabía jugar bien el juego, obviamente Así que... No sé, a ver qué tal Vegetta ha caído Vale, madre mía, Willy, tío Es que qué buenísimo Buenísimo, bro Vale Los escudos viejos Vale, ahí están Los drones estaban sobrevalorados, ¿vale? Cuando salió el juego Normal Era una mecánica un poco extraña Que la verdad es que no llamaba la atención Pero ahora, joder Los drones son importantísimos Obviamente Podría llevarse al señor Y están ahí En ello Ahí, ahí, ahí Madre mía ¿Lo ha matado? No, no lo ha matado La tienen ahí, la Wayne Mira si es viejo El gameplay, tú Mira si es viejo Si fíjate cómo se ve La cámara de repetición Dios Madre mía, qué viejo es Año cero No está ni Valkyria O sea, están Los Vanilla únicamente Sí, 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 sin fallo Sin falla Tiene el fallo Somos destrozadores Madre mía Estoy suave Tachanka, Willy Y Capcans Me pica hasta la oreja de los nervios Vamos No sé Ojalá El dog Un bandit y un smoke Ok, vamos a ver qué tal A ver No esperéis Sobre todo Vamos No esperéis la partida del siglo Porque obviamente El juego está recién sacado Prácticamente Pero sobre todo El ver cómo era antes El mapa Cómo se veía todo Fijaros los alambres Ahora se mostrarán A ver si los pone Y se ven Fijaros Los altos Ah, no, no, no Sí, sí Son bastante más Son como mucho más frondosos Los alambres En este año Y no sé si Serían los que duraban Tres golpes Es que claro El año cero Ostras, como para acordarse De lo que había aquí ¿Dónde va este? Que haga spawn pick Que haga spawn pick Buena, buena, buena Compañeros Va a hacer spawn pick Y esto por aquí Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Juega como juego yo El Capcom sin mirilla Como hay que jugarlo Sí, señor Bueno, tachanga en este caso Perfecto Todo colocado Voy a colocar si acaso Un muro por aquí Ojo, eh Ojo al spawn pick Vale, voy a cubrir Donde estaba yo antes, eh, Willy El mismo sitio de antes Ojo al spawn pick No, se va Bueno, igual Él te hace la jugada ¿Sabes? Es decir No, no Es que me voy a hacer De momento todo protegido Y pongo también Me encanta Me encanta ver partidas De... Bueno, de novatos En este caso, ¿no? Bueno, te puede quedar muy épico Tampoco No vamos a poner aquí En plan Como son unos nuls Porque obviamente Saben jugar bien Pero el juego Estaba recién sacado O sea Jugaban bastante bien Para lo que era El momento, ¿no? ¿Por qué no puede poner La tachanga? Me la estoy jugando muchísimo Ahí Vale La tachanga sin escudo Y sin nada La tachanga tal cual Ojalá, cógela Willy Ahí está Madre mía La antigua tachanga Qué mala era Ahora aún tiene Aún tiene un pase Con el escudo y tal Pues para hacer spawn pick Está bien Pero poco más Lo, 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 lo No sé qué ha pasado Vale, ha matado uno el bandit Ha matado dos el bandit Ahí, ahí Está haciendo rappel ¿Le está haciendo rappel en cara de boya? Ahí está Willy Willy ¿Qué cojones, tío? Venga, toma Por su Tachanga Me hace la del Spiderman, ¿sabes? Y yo estaba ahí esperando Y me decía Estaba de quieto Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Es que me giro Y veo que hay un tío colgado ¿Por qué lo hago? ¿Preparados para dar la vuelta A la partida, compañero? Preparadísimo Madre mía Les vamos a petar En hojaldre Vamos a ver ¿Dónde están? Vamos a ver Van a jugar otra en consulado Hostia Lo que acaban de ver mis ojos, eh Qué hardcore Jugar en estos En plan Jugar esta temporada Tuvo que ser la risa En plan O sea Ahora porque ellos no juegan Bueno El otro día me dijeron Que Vegetta tenía Tenía horas jugadas con Melusi Lo voy a decir Que ha jugado al Rainbow Algo Desde que salió Melusi Pero Porque miraron el perfil En el R6 Tab Y tal Pero Pero tiene que ser la leche Si fuese lo Willy Por ejemplo Ahora el Ponerse a subir Rainbow Y ver estos vídeos En plan Ponerse en plan Jugar a Rainbow bien Para que sea platino O oro y tal Y ver estos vídeos Y decir Joder ¿Cómo jugaba? Vamos Yo jugaba igual Yo tengo vídeos Al algún día reaccionando A mis vídeos antiguos Y son del palo, eh En plan Haciendo unas tonterías Que dices ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahora que ya Pues sé jugar ¿No? Entre comillas Nunca quedárselas aquí De chulo Y para dentro Vamos a ver Willy Arrape y entra ahí Ya ha entrado Ya ha entrado Vamos para dentro Destruida una de sus bombas Madre mía Madre mía tú Pero el Rafael Se va volando, eh Con la Twitch Vamos ¿Ves? ¿Es asegurar la zona o Ren? No sé si es asegurar la zona o Ren Joder Mira, el baño este Que antes era Ahora es diferente Ahora no es de azulejo El baño, es verdad Aquí hay un láser A la derecha Joder, cambian cositas Van cambiando cositas Las cámaras rojas Uh, no me acordaba yo Disparse el láser si puedes Aquí hay la puerta Abajo, abajo Ahí, perfecto Guau, guau, que buena Ahí rompiendo los Capcans Lo matan, lo matan Vegetta, arrastrate No, no, ahí no lo cures Ahí, ahí, eso está buena Ahí, ahí Salvando al Vegetta Haciendo manitas Algo, Willy es padre Ya no No, ya no Esto ya Joder, este hombre es padre Me estoy haciendo viejo Vamos a ver Vamos Muerto, muerto Se les veía el nombre Antes cuando apuntaba Así que curioso No me acordaba yo De ese cambio Y cuando les tumbas También se ve como que Me has tumbado ¿No? Sale como Como lo del Injurz Pues es que el juego Parece que no Pero ha tenido de cambios Ha tenido una cantidad De cambios brutales Vamos a ver Me gustaban Me gustaban mucho más antes La sangre Y cómo se destruía el mapa Que cómo se destruye ahora Pero antes me parecía Como mucho más vasto Era todo como mucho más salvaje La sangre es mucho más bestia Fijaros este que ha matado La de sangre que ha soltado O sea, antes el juego Era como más Impresionado Nada más Pero sí que es verdad Que es muy oscuro Fijaros en las esquinas Se ve súper oscuro El juego Súper, súper, súper Súper oscuro Y esto me pasaba a mí Con los vídeos que tengo grabados También Se ve súper oscuro Pero fíjate A ver si es que No veis nada Está cubriendo solo eso Está cubriendo solo eso O sea, que es horrible Sí, sí, por eso Mirad las esquinas Qué oscuras se ven Fijaos Son súper, súper, súper oscuras Vale, tiene que clashear Pero la destrucción Mirad cómo se rompían antes Las maderas De las paredes Todo el suelo Vamos al suyo Pues después Willy Tírate un drone, crack Vale, a este Escucha Este sé dónde está El que te queda Sí, sí, está Esa es la escopetilla Sé que está escondidillo Está tumbado Ostras, pues por ahí Igual puedes entrar bien, ¿eh? A ver, a ver Tensión, ¿eh? Tensión Ahora sí Ahí, ¿lo has visto? No Estaba ahí, estaba ahí Cuidado Date la vuelta, date la vuelta Chico Que te queda No, fijaos Cómo se rompía esto Ha sido un par de granadas Y ya Y un fuf ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, señor Sí, señor Qué buenos Willy Uy, va a saltar Un anuncio, gente Un anuncio Que os voy a dejar Porque no Es plan de estar aquí Haciendo mi corte Venga, da Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vámonos Seguimos Por lo dicho El plan No sé Me gustaban más Algunas cosas que quitaron Mira, generalmente Me gustan los cambios ¿No? Porque que el juego cambie Es bueno Aunque quitan algunas cosas Que no Aceptir las granadas de back Eso no le ha hecho gracia A nadie Absolutamente a nadie La chanca va a hacer aquí Pero yo que sé Esto de la destrucción Me gustaba mucho más antes Las cosas como son La chanca Nos haría falta Mira, mira, mira Mira, ha cogido los chalecos El rook Sí, y el tío ese del pulse ¿Sabes? Ese está muy bien Porque detecta dónde andan Los enemigos Están explicándose los personajes Me parto Sí, sí, sí Ahora mismo está genial Vale, pues Al lío Defendemos Mira, 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 láser Cómo se veía No sé si os habéis fijado Que se veía La trayectoria de la mira, láser Y cómo corrían Antes los personajes No me acordaba yo de eso Que corrían escocíos Corrían como Lorix Aquí hay un este Destruido Aquí hay otro Vamos pa' tu casa Los Capcams Que también se veían Tampoco tenía puesto Lo de que Eso yo creo que Desde el principio estaba Lo del despliegue De dispositivos avanzado Que yo recomiendo Siempre tener puesto No lo tenía puesto Joder, los Capcams viejos Yo los he hecho de menos Ahora que los estoy viendo ahí Esos Capcams que mataban En un golpe y tal La mítica Que pegabas dos golpes Saltabas Y tú no pisabas el Capcams Y el que venía detrás Sí Perdidísimos, eh Todo el mundo me encanta Mira cómo corren ¿Veis cómo corren Cómo escocíos los personajes? Uy, fuze Os van a destrozar Y la trampilla Fijaros el refuerzo Cómo sobresalen Los pinchos Que eso también lo cambiaron Hace, bueno Hace ya no tanto Y los J Ah, y cuando te cubrías La herida Que se ponía de lado El personaje Joder, macho Han cambiado tantas cosas, tío Ha entrado, ha entrado uno Lo has visto Ha entrado uno Ahí, ahí, ahí ¿Lo tienes? Vale, muerto ¿Otro más? Willy Willy, esto se hace gato, eh Cabrón Está ahí a la izquierda Perfecto, perfecto Ostras, ostras Se está disparando por aquí, eh Vale, yo tengo que cubrir Vamos, Willy Está ahí con mil ojos El pobre 44 ventanas Tiene que mirar Si te has tocado Te quieres poner aquí No pasa Te puedes poner en la torreta, eh ¿Cambiamos? Eh, hombre Si quiere venir aquí Pero es que aquí No, no sé nada Están muriendo granadas Y va por tu derecha Ostras Llave, la ha salvado ya, ¿eh? Venme a la izquierda, eh Yo no puedo cubrir yo Vale, si entra por aquí Lo mato Cubre esta puerta Tú cubre la otra Le da, le da Le da por el pick No, no, no No puedo cubrir la ventana Pero no puedo cubrir la del todo Y No Vale No, 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 no Que ronda más pausada Se matan entre ellos Van a matar a Vegetta Se llevan a Vegetta Que desde ahí tiene ángulo, creo Porque hay un tío Que te va a entrar por la espalda Madre mía, Vegetta ahí Y ahí en Sky tumbado ¿Dónde está el que queda? No está Está la ventana detrás nuestro Sí, tiene lo del pin Joder, como se veía Mira No estaba ahí Ah No, no lo veo Vale, la cámara, la cámara Están usando la cámara Ah, que no está ¿Se han cargado su propia cámara? Sí, se han cargado su propia cámara Vale, aquí no lo veo, eh Dios, ¿dónde está? ¿Cómo vio esta gente tan pasiva? Uy, chaval Por aquel entonces, pues imagínate, ¿sabes? Eh, la ventana que tiene Sí, te cubre, te cubre ahí Bueno, ahora que estoy pensando lo del Capcom Como van a meter el personaje este nuevo Que también funciona más o menos igual Con los lásers Vale, de hecho ya voy a entrar Realmente vamos a tener el Capcom antiguo De vuelta, ¿no? Entre comillas Se podría decir Sí, te sirve, eh Te sirve dos puntos Mira, a ver si Estas se la tienen que llevar, eh Van cuatro a uno O sea, cuatro contra uno Voy a girar y voy a subir por la principal A ver si le pillo por el... Eh, se sabe el mapa de Willy, eh Sí, sí Esa es la clave de este juego Si no sabéis los mapas, chicos Me han asunto ¡Ueh! Ha matado un compañero Willy, atrás, atrás, atrás Vale, voy a entrar por la espalda Está aquí, muerto Madre mía, Willy ¿Lo has matado tú? Sí, sí Joder, lo que ha aguantado, ¿no? Se fue Es que digo, ya verás cómo está Por ahí He roto Mira, mira, Willy, ya Haciéndose, madre mía ¿Cuánto va? Yo quiero ver... Ah, bueno, no Porque son dos partidos Claro, estoy sumándole las kills De la partida anterior Bueno, sí, más o menos Pero lleva ahí buenas kills Somos un equipo Que destroza, chaval Y nos toca atacar Destroza y lo goza Vale, y nos toca el ataque Que habían seis Yo te he hecho nueve Diez personajes Más el recluta, ¿sabes? Que el recluta por aquel entonces Estaba cheto Bastante épica, chaval Qué forma de cubrir En plan Super equipo profesional, eh Nos quedaría O sea, mientras no salga abajo del todo Que lo odio La Twitch Antigua Sí, 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 sí Porque no tiene ninguna salida Ni nada Pero bueno Es que el problema Es que nos están tocando Los sitios donde hay muchísimas entradas Macho Sí, esto es verdad Era muy difícil, eh Mira que yo tenía la torreta Y es que no abarcaba a todas partes Además se dan puertas muy grandes No me gustaba de todo Pero bueno Me encanta Me encanta el análisis Que se hacía antiguamente del juego Y el análisis que se hace ahora, ¿no? Vale, vale Ahora ya te da Ojalá esté en la planta En esta primera planta Que es la más difícil, ¿no? Exacto Porque tenemos como Tres o cuatro entradas A ver Pero no Era contenedor, ¿no? O sea, que pueden estar aquí Pueden estar encima O pueden estar abajo O pueden estar en Garaje Está el otro contenedor Yo no me acuerdo De dónde estaban los contenedores Van a estar en oficinas Mira, el cuadro sí que haya apoyado ahí Ahora ya no está, creo Juraría Si no, asegurar la zona Es que así que no he jugado A asegurar la zona siglos Sí, garaje Vale, vale Bueno, archivos Míralo, míralo Se están matando entre ellos Vale, perfecto Pues a por ellos Están aquí los cinco Los estoy viendo Hay reclutas Cinco reclutas Los cinco están abajo Son dos reclutas Si entramos ahí Y metes lo de las granadas Te llevas a dos o tres seguro Pues venga Ah, que lo va a hacer, eh Lo va a hacer Al lío Y yo diría Willy tiene que abrir el techo Pero algo me dice que no Por aquí, por aquí entramos Por aquí entramos Me hace gracia como te marcaba antes El blindaje también abajo De que se eches blindaje 2 Ahí van Por favor, ¿cómo has hecho ahí De la puerta, no? Yo vendría por aquí En un garaje Pero no se puede bajar de todo, eh Otra, Willy, 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 Willy ¿Se matan de nuestro equipo? Vamos, Vegetta No, me ha matado, me ha matado, Willy Vamos ¿Dónde está? Has partido la puerta Y yo pensaba que Vale Vale He matado a alguien He matado a uno He matado a uno Estoy corriendo a este Joder, no se ve un cagao, eh Yo no sé cómo se veía Es imposible ver algo ahí dentro A ver si te veo El cambio de luz es demasiado exagerado, eh Ahí está, ahí está Malenia Esto se lo hacen, eh Esto se lo hacen Aquí se acaba la partida Willy, Willy, Willy Ah, estoy contigo El techo, Willy El techo Las trampillas Ahí está Cuidado porque Como te hayan escuchado No, no, esta es la de Papá Noel Vamos, la de Papá Noel Estaban aquí antes Madre mía, está todo el equipo ahí adentro Vamos, Willy Lo tiene No, es un cadáver Ahí No me parto Ojo, que pasivos, eh No hace razón No, no sé Porque están yendo como muy Mira, aquí a la izquierda Hay un muro que se puede partir Ay, me está poniendo un poco nervioso, eh En plan, estoy como Abre la pared, ataca Me está poniendo un poco nervioso Pero bueno, es normal, hombre Es normal Ahí, ya ¿Veis cómo habría antes el este? No sé, me gustaba más Cómo se quedaban rutas Segunda a la derecha No, están tuberías Están tubos ¿Vale? Está ahí detrás de ese escudo Uy, cuidado, eh Es que las escopetas antes estaban muy rotas No, está detrás del escudo a tu derecha Willy Rey Willy Rey Lo va a curar con dos huevos Lo va a curar con dos huevos Lo va a curar con dos huevos Ostras, pues acaba de enchufar otro, eh Otro tiraco Juego, antes te curabas con mazo de vidas Se ha subido Con amarillas Con amarillas Ahí está, buenísima, buenísima No Buenísima Ahí está, vámonos Willy Vale, muy guapísima la partida Y me ha gustado relacionar a esto Iremos buscando más youtubers Os digo, yo que sé Alexby, Rubius No sé, cualquiera que me recomendéis En los comentarios Le he hecho un vistazo El tal Miguel ese Y nada, nos vemos en otro vídeo Chao, chao Más y Tontos 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 ?